Notas paralelas, las mismas. 22, primera línea adicional, DO. 15, segundo espacio, DO. 8, el segundo, el índice. 8, segunda línea adicional, DO. 8, ese es 8, 1, debajo de la quinta línea adicional, DO. Nos devolvemos. 1, debajo de la quinta línea adicional, DO. 8, segunda línea adicional, DO. 15, segundo espacio, DO. 22, primera línea adicional, DO. Ahora los SI. 21, encima de todas las líneas, SI. 14, en el índice. 14, SI. Segunda línea, SI. 7, debajo de la segunda línea adicional, SI. Y nos devolvemos. 7, debajo de la segunda línea adicional, SI. 14, segunda línea, SI. 21, encima de todas las líneas, SI. Adelante. 20, quinta línea, LA. 13, primer espacio, LA. 6, tercera línea adicional, LA. Y nos devolvemos. 6, tercera línea adicional, LA. 13, primer espacio, LA. 20, quinta línea, LA. Adelante. 19, cuarto espacio, SOL. 12, primera línea, SOL. 5, debajo de la tercera línea adicional, SOL. Nos devolvemos. 5, debajo de la tercera línea adicional, SOL. 12, primera línea, SOL. 20. No, 19. 19. 5, 12 y 19 son SOL. 19. Ese no es 19. 19, cuarto espacio, SOL. Eso. 18, cuarta línea, FA. 11, debajo de todas las líneas, FA. 9, 4. Cuarta línea adicional, FA. 4, cuarta línea adicional, FA. 11, debajo de todas las líneas, FA. 18, cuarta línea, FA. Adelante. 17, tercer espacio, MI. 10, primera línea adicional, MI. 10, debajo de la cuarta línea adicional, MI. 10, debajo de la cuarta línea adicional, MI. 10, primera línea adicional, MI. 17, tercer espacio, MI. Adelante. 16, tercera línea, RE. 8, 9, debajo de la primera línea adicional, RE. 2, quinta línea adicional, RE. 2, quinta línea adicional, RE. 9, debajo de la primera línea adicional, RE. 16, tercera línea, RE. 15, segundo espacio, DO. 8, segunda línea adicional, DO. 1, debajo de la quinta línea adicional, DO. 1, debajo de la quinta línea adicional, DO. 8, segunda línea adicional, DO. 15, segundo espacio, DO. ESO. ESO.